A esta hora de la tarde, Miraflores está en los ojos del mundo, y es que nuestro distrito es escenario de la maratón Adidas Life Lima 42K, con la participación de más de 14.000 atletas venidos de diversos países. Esta fiesta deportiva se está transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional e internacional. Seamos buenos anfitriones. Se inauguró la exposición artística y a Arqueología del Futuro de David Rejas en la Sala 770 y Alicia Cox del Arco. Vienzos en los que el artista explora los recursos digitales, iconografía prehispánica y pop art. Va hasta el 8 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida José Larco 770, todos los días de la semana entre 10 de la mañana y 9 de la noche. El ingreso es libre. Con un nutrido programa de actividades, la Municipalidad de Miraflores celebró el Día de la Familia. El rol se cierra el próximo sábado 17 con una jornada de limpieza de playas a las 10 de la mañana. Para participar e inscribirse, visite la página Facebook Ambiente Miraflores. Trabajemos para reforzar el núcleo familiar. Dentro del marco por el Día del Árbol, los niños aprendieron a cuidarlos y protegerlos con un divertido cuentacuentos que se desarrolló en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2. Consulte las siguientes fechas ingresando a la página Facebook Cultura Miraflores. Gracias por ver el video.